Saludos a todos. Buenos días. Gracias por conectarse a este quinto y último webinar de la serie de SBRS-DTR. Hoy vamos a estar hablándoles sobre la contabilidad y sobre la finanza para su propuesta. La vez anterior discutimos cuáles son esas áreas principales y qué deberías saber para escribir una propuesta ganadora. Si no te pudiste sintonizar ese último webinar, no te preocupes. Todos los webinars se están grabando, incluyendo este, y se los vamos a estar compartiendo. Disculpen la demora. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya se resolvieron. Hoy vamos a tener a dos personas bien importantes y bien capacitadas en el tema. La conferenciante principal va a ser Gildiz Morales, CPA y experto en el tema, con el acompañamiento del doctor Juan Figueroa, quien es asesor y experto en el tema de parte del Puerto Rico Science Trust. Así que, para no quitarles más tiempo, los dejo con Gildiz Morales para comenzar la presentación. Saludos, Gildiz. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Saludos. Ok. Entonces, podemos comenzar. Gracias. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gildiz Morales. En la mañana de hoy voy a estar hablando sobre lo que es la contabilidad y las finanzas relacionadas con las propuestas de SDIR que ustedes probablemente ya hayan solicitado o estén en el proceso de solicitar. Yo llevo desde el año 2018, básicamente, trabajando con compañías relacionadas con estas propuestas y aunque parece complicado, en realidad, pues, lo que tenemos que tener es la información necesaria para poder cumplir con los requerimientos que correspondan. En el próximo slide están los tipos de grants federales que se reciben y lo que significan esas letras de SDIR y SDIR es Small Business Innovation Research y Small Business Technologies. Estos programas lo que están buscando es incentivar a las pequeñas empresas para que puedan realizar investigaciones relacionadas a la ciencia y la tecnología, siempre buscando que haya un potencial de comercialización. La mayoría de estos solicitantes, pues, son compañías jóvenes, por lo que el desarrollo de su contabilidad y el manejo de la administración de la corporación, pues, a veces es limitado. Aquí, la meta de estos programas es el desarrollo comercial y aunque, pues, se dice que son unos fondos altamente reglamentados, la razón para que sean altamente reglamentados es porque son programas bien riesgosos, porque el gobierno federal está proveyendo el fondo independientemente de cuál sea el resultado del proyecto. Por esa razón es que hay tantas reglamentado, por esa razón es que hay tantas guías y tantas regulaciones relacionadas a este tipo de programas. En el próximo slide se mencionan cuáles son las agencias federales que trabajan este tipo de programas, algunas de ellas, como lo es el Departamento de la Defensa. También está el National Institute of Health, el National Science Foundation, estos, pues, son NIH y NSF, y también está el Departamento de Energía. Cada una de estas agencias tiene unas regulaciones particulares, y además de esas regulaciones particulares, también, pues, hay unas regulaciones a nivel federal con las que hay que cumplir. Por ejemplo, en IAC y NSF ofrecen dos fases, una que es la primera fase donde tienen un fondo de más o menos 256 mil dólares, y una segunda fase de 750 mil. Y aunque en el principio uno puede considerar que esto es mucho dinero, en el momento en que ustedes empiezan a trabajar con lo que es el presupuesto relacionado al proyecto que ustedes quieren desarrollar, es muy probable que se den cuenta que el dinero no es suficiente, por lo que van a tener que buscar ayudas con otros fondos y de otras maneras. Estas agencias federales, además de ofrecer estos grants, también ofrecen contratos, que viene siendo el próximo slide donde comparamos los grants y los contratos. Aquí, pues, Juan Figueroa nos va a hablar un poquito más sobre cuál es la diferencia entre uno y el otro programa. Ok, gracias. Que sería el próximo slide. Ok, gracias. Esto lo cubriré brevemente y después el concepto en general. La diferencia es que cuando se hace un contrato, el contrato es con la compañía en general, y que entonces la compañía puede incluir un overhead, unos gastos indirectos que ya han negociado con el gobierno federal, y ese puede ser bien alto, pero que en el grant el dinero va, sí, a la compañía, pero va exclusivamente al proyecto que la agencia le está dando dinero. Y los gastos que son aceptables son exclusivamente aquellos gastos para cumplir los compromisos con el grant que se recibió. Nada más, y va a haber una diferencia grande en términos de indirecto. Por el propósito de esta presentación, vamos a discutir grants. Así que todo lo que se diga es para exclusivamente los grants. Gracias, Yildi. ¿Alguien más que quiera añadir? El micrófono es tuyo. Sí, lo que tiene que ver con los grants y los contratos, lo importante es que el grant es siempre para estimular lo que es la actividad particular, en este caso pues la ciencia y la tecnología, mientras que el contrato lo que está buscando es beneficiar directamente con cierto producto, o cierto servicio al gobierno. De hecho, tiene una diferencia que los caracteriza. En cuanto a lo que vamos a estar manejando durante la mañana de hoy, que son los grants, es importante que además de obtener el grant relacionado con la agencia federal, pues también busquen pareos de fondos, que pueden ser a través del fideicomiso, podrían ser a través de incentivos de, por ejemplo, frisco, inversionistas privados, porque pues en el proceso se van a dar cuenta que los costos son altos, porque se está comenzando un proyecto. Ahora, cuando ustedes están trabajando la propuesta, uno de los documentos que viene siendo el próximo slide, se habla del presupuesto. Ese presupuesto es una tabla que de principio parece sencilla, porque enumera una serie de gastos, una serie de costos que va a tener la compañía y establece pues unos por ciento. Sin embargo, a la hora de comenzar el presupuesto, el presupuesto, junto con ese presupuesto, deben haber unas justificaciones. Si puedes pasar al próximo slide, para que ellos puedan ver la tabla, ese documento lo que establece es el tipo de gasto que hay permitido para el presupuesto. Vamos a discutirlo línea por línea para que ustedes puedan ver qué tipo de información es la que deben incluir. En las líneas A y B, lo que resume es los salarios. Los salarios, que es el gasto principal del proyecto. Cuando se está haciendo el cálculo para el salario, hay que medirlo basado en un número de horas al mes. En el caso de NSF, por ejemplo, ellos establecen que son 173 horas al mes. Y basados en eso, ellos requieren que el principal investigador, el PI, por lo menos aporte al proyecto dos meses. O sea que estamos hablando que ese PI debe proveer 346 horas mismas para el proyecto. Aunque el propósito es que el PI, pues, brinde más tiempo porque es la persona con las credenciales y con la experiencia que puede llevar el proyecto a otro nivel. O sea que cuando ustedes estén en el proceso de establecer quiénes van a ser los empleados, es bien importante identificar un PI que pueda proveerles a ustedes el tiempo que ustedes necesitan para desarrollar el proyecto. Además, pues, de los demás empleados que van a apoyar en el proceso. Y todos van a hacer ese análisis pasado en las 173 horas al mes, a la hora de establecer la justificación. Porque la justificación, además de ustedes explicar el expertise de cada uno de esos miembros que ustedes quieren que forme parte de los empleados del proyecto, tienen que establecer en forma numérica cuánto dinero le van a asignar. En el próximo slide se menciona un ejemplo relacionado a los puestos. Hay un enlace que se los incluyo en la presentación donde se hace el cálculo para poder justificar lo que se le va a asignar al salario. Ahí tenemos que cuando vamos a establecer el porqué de lo que estamos pagando a la persona que le estamos pagando, tenemos que ir al Standard Occupational Classification que está dentro de un enlace oficial del gobierno que es el que les incluyo donde por región se puede establecer cuál es el salario normal dependiendo del puesto. En este caso, yo les incluí el ejemplo de un físico donde aquí en Puerto Rico puede comenzar desde unos 24, 85 dólares hasta llegar a casi 80 dólares. Todo esto depende de la experiencia del puesto al que se esté buscando porque entonces vamos a combinar esta evidencia que es un enlace oficial con el expertise de la persona que se quiere contratar para que entonces se apruebe sin problema. ya en el próximo slide que viene siendo la tercera línea del presupuesto iríamos al próximo slide Hay un poquito de lag entre cuando cambiamos de slide así que un poquito de paciencia porque ya está cambiado en el backend pero no se está reflejando bien. Ah, ok, habrá que se refleje. Perfecto. Lo sigo mencionando. Exacto. Ok, aquí son los beneficios marginales En los beneficios marginales es importante que estén establecidos en las políticas de la compañía independientemente de que sea una compañía un startup que está comenzando es bien importante establecer unas políticas porque esas van a ser las guías y la evidencia de que usted tiene un negocio serio y está con todas las de la ley para poder administrar un dinero federal que esas son una de las cosas que se miran en el proceso de aprobación Aquí, por ejemplo, en los beneficios marginales pues se puede tomar en consideración el seguro médico y las responsabilidades patronales como lo es el seguro social, el desempleo o todo lo que es requerido por ley debe considerarse en este punto Aunque el French Benefits está dentro de los costos directos podría llevarse a costos indirectos Todo depende de cómo ustedes estén manejando el proceso del presupuesto y esa es una de las razones por la que el presupuesto se tiene que hacer con anticipación y analizando todos los escenarios para poder acomodar los costos en el lugar que más les convenga para lograr esa aprobación En la próxima línea se va a solicitar el equipo Aquí, por lo menos en NIH y en CES entiendo que en ambos ocurra igual no se pueden adquirir equipos de más de 5 mil dólares para la primera fase ya para la segunda fase, sí pero la primera fase pues no lo permite sin embargo como ustedes van a estar buscando fondos de paríos para poder pues aumentar el dinero disponible con esos otros fondos probablemente sí puedan comprar el equipo Aquí lo importante es que aunque no se solicite porque pues están en la primera fase si con otros fondos logran comprar equipo deben mantener un registro de ese equipo eso es bien importante porque probablemente esos otros fondos que sí lo permitan le pueden solicitar esa información y aquí es importante pues que tengan la descripción el costo cuando se adquirió cuál fue su origen dónde está localizado Aquí en Egipto que luego yo lo voy a repetir lo que tiene que ver con la contabilidad no se maneja como un activo sino como un costo del proyecto porque la gran mayoría de las veces este equipo es un equipo que no se va a poder utilizar para el futuro ni siquiera a veces para proyectos futuros por tanto al usarlo exclusivamente para el proyecto pues hace que se convierta en un costo directo del proyecto y ni siquiera se depreciaría o sea no es un activo y no se deprecia para que lo tengan en mente a la hora de la contabilidad aquí la próxima línea viene siendo los viajes los viajes por lo menos en NSF en IH se ofrece la oportunidad de ir a un grantee workshop ese workshop hay unos fondos disponibles para utilizarlos son de dos mil dólares por persona hasta un máximo de cuatro mil otro tipo de gastos que obligatoriamente tienen que estar relacionados a la investigación de todas formas tienen que ser aprobados por el program director por tanto ustedes tienen que estar en constante comunicación con el program director para manejar este tipo de viajes en el caso de las conferencias ocurre lo mismo y el tópico de la conferencia tiene que estar relacionado a pues el a la agencia de gobierno además de que tiene que estar relacionado a la investigación hay que reconocer la agencia de gobierno que está dando los fondos igual con los matching que se estén dando sin embargo hay que ser bien cauteloso cuando se están trabajando con las conferencias porque se está hablando de la investigación y se pudiera cometer el error de hablar de propiedad intelectual que pueda afectar el obtener más adelante las patentes que ustedes necesitan para que el proyecto sea exitoso no sé si si Juan quiera añadir algo relacionado a a los viajes bueno sí para para los viajes como como ella dijo pues tienen que estar relacionado al al proyecto que están haciendo pero para presentaciones pero hay que tener cuidado porque después que se dice algo por ahí vamos estamos en proceso perfecto aquí de lo que vamos a hablar es de los materiales con los materiales tenemos que trabajar una lista bien detallada de de lo que van a ser los materiales que vamos a utilizar porque tenemos que demostrar que esos materiales son los necesarios para el proyecto por tanto hay que establecer la descripción del material quien va a ser el vendor la cantidad que se necesita y el precio de lo que se va a utilizar y cualquier otra información que ustedes entiendan necesaria para poder evidenciar que son necesarios esos materiales aquí la justificación más que el número la justificación es lo que vale la próxima línea del presupuesto habla de las publicaciones que también tienen que ser consultadas con el programa y estas publicaciones igual que con las conferencias pues es importante no compartir información de propiedad intelectual que después le pueda afectar lo relacionado a las patentes la próxima línea que viene es la de los consultores que es con ellos es muy importante firmar un acuerdo firmar un acuerdo de servicio inclusive este acuerdo se incluye en el en la solicitud de la propuesta pero también se recomienda tener un acuerdo de confidencialidad porque ustedes están trabajando en proyectos que no quieren pues que nadie pues lo vaya a hacer por algún otro lugar para poder tener unas patentes y que sea exitoso por tanto ese acuerdo de confidencialidad es importante los consultores no se les permite trabajar más de ocho horas en el día o sea su día no puede exceder las ocho horas y dependiendo el fondo les encablen una cantidad máxima por hora por ejemplo en el CES ofrece hasta 75 dólares por hora es su máximo mientras que me parece que es en IH ofrece hasta 125 por hora esto no significa que a cada consultor se le tenga que dar la cantidad máxima sino que es para que se deben llevar hasta donde pueden llegar porque depende del consultor y la aportación que debe dar es recomendable que los consultores pues sean limitados porque lo que queremos es que hayan empleados comprometidos con llevar el proyecto a otro nivel utilizando consultores que les den el apoyo por lo que pues no se supone que no sea el gasto principal a la hora de solicitar la propuesta también están los superwards que los superwards es contratar a otras compañías es importante que estos superwards les provean a ustedes un presupuesto para que ustedes sometan el presupuesto de ellos junto con el de ustedes esa es la evidencia relacionada a los superwards necesaria hay que aclarar que los costos de cursos y de matrículas no están permitidos con los grants que a través de los superwards no se pueden utilizar para los costos de hay la línea adicional de donde aquí pues el costo que ustedes entiendan que es necesario adicional a lo mencionado este es el lugar para incluirlo explicando lo más posible para poder justificar el porqué aquí en ocasiones yo lo que he visto es que incluyen lo relacionado al consultor al contable porque aunque en el CES ya está reconocido y le ponen una partida que puede llegar hasta un máximo de 10 mil dólares pues quizás en otros en otros programas no está sin embargo aquí sería un buen lugar para incluir este tipo de información porque es importante contar con la persona que le va a ayudar a usted a administrar el negocio porque si no hay negocio no hay tampoco proyecto es bien importante cumplir con todo lo administrativo para que el negocio sea exitoso a través del proyecto ya en el próximo slide lo que vamos a mencionar son los costos indirectos que son los costos generales de mantener un negocio o sea que aquí estamos hablando de las utilidades agua luz teléfono internet el esfuerzo clerical o secretarial o sea si hay una persona que aunque quizás trabaje en la compañía con otras tareas pero da apoyo secretarial pues esa porción secretarial pudiera incluirse como un costo indirecto y uno puede pensar que ese apoyo secretarial no es necesario sin embargo hay muchos asuntos administrativos que toman tiempo y si la persona que es o la persona que es empleado a tiempo completo para el proyecto tiene que dividir su tiempo para lo secretarial pues de una u otra manera atrasa el proyecto por lo que quizás identificar algunas horas de un apoyo administrativo no es una mala idea en lo próximo si se fijan se une la línea C y la línea I esto lo que se hace es lo que se quiere establecer un límite cuando se está haciendo el proceso del presupuesto se tiene que unir lo que son los beneficios marginales con los costos indirectos a nivel de número porque esa cantidad no puede ser mayor del 50% de lo que en salario entre beneficio y costos indirectos es bien importante no sobrepasar esa cantidad porque esto pues ya levantaría el requisito de una auditoría es posible esto así que hay que ser bien en el análisis de sobrepasar ya cuando tenemos los fondos el último punto y no es importante el small business fíjido fíjido a y la y y y ¿Qué es lo que no se puede realizar con los dos del gran? Sin embargo, este 7% provee la oportunidad de utilizarlos en esos costos que no son permitidos como costos directos o como costos directos. La intención principal es utilizarles lo que es la comercialización porque estamos haciendo un proyecto para obtener quizás un equipo o algo tecnológico en particular. Pero dentro del proyecto de la agencia gubernamental, el dinero se está dando con el propósito de que se comience una comercialización, por lo que parte de este dinero podría utilizarse para la comercialización, para costos legales relacionados a patentes, para ese tipo de cosas. Si ustedes se fijan, ya el presupuesto está terminado. Sin embargo, aquí lo importante es que aunque son pocas líneas, hay que hacerlo con mucho tiempo porque las justificaciones y la evidencia tienen que ser válidas para que sea considerado el proyecto. Y también deben hacerlo de abajo hacia arriba. Ese 7% de small business fees deben sacarlo aparte para entonces contar con el 93%. ¿Por qué se los digo? Porque en el proceso de ya tener los fondos y comenzar las investigaciones, siempre van a salir costos que no son permitidos por el grama. Por lo que tener ese 7% a la mano es de gran ayuda en el proceso para no atrasar todo lo que tiene que ver con el proyecto. Eso es lo que tiene que ver con el presupuesto. Y hay algo bien importante, que es el punto final relacionado al presupuesto, es que los costos directos junto con los beneficios marginales no superen el 50% de los salarios directos. Después que hagan esas cosas, que se trabaje con el tiempo, que las justificaciones sean válidas, con evidencias válidas, que separen ese 7% para la eventualidad de costos inesperados y estén muy pendientes con que el indirecto y los beneficios marginales no sobrepasen el 50%, tienen alta probabilidad de que el proyecto sea considerado para aprobación. Ahora vamos a comenzar a hablar del cumplimiento. Y cuáles son los requerimientos contables y administrativos cuando ya tenemos los fondos con nosotros. Ya puedes ver la pantalla en el próximo slide. Ya mismo, todavía no se ve, pero ahora. Ok, pues mira, aquí es bien importante cumplir con todos los requerimientos, porque no podemos tener un proyecto sin negocio. Por tanto, ese Start of Company, que son la mayoría, tiene que cumplir con todos los requisitos. Y hay que tomarlos en consideración, inclusive hasta antes de comenzar el proceso de solicitar el grant. Es importante que sepan que, aunque es contabilidad de costos, es lo que vamos a llevar por los generalidades del accounting principle, que es lo normal en la contabilidad. Pero adicional a eso, hay unas regulaciones, unas guías que se llaman Federal Adquisition Regulation y también están las Cost Accounting Standards. Que con esas tres cosas es que vamos a trabajar todo lo relacionado a la contabilidad de este tipo de grant. Aquí, el punto número uno es que tengamos un sistema de contabilidad. No se puede comenzar un proyecto sin un sistema de contabilidad. La mayoría de las compañías relacionadas con las Start of Company, lo que utilizan es el QuickBooks, porque es bastante friendly para manejar y proveer todo lo necesario con ciertos ajustes para poder proveer los reportes que son requeridos por cada cierto tiempo. Además de tener un sistema de contabilidad, hay que tener la documentación, el Supporting Documentation, para demostrar cuáles fueron los gastos y los costos que se han incurrido. Es importante, de una u otra manera, poder evidenciar cómo se utilizó el dinero. En el proceso de lo que es la contabilidad, el punto número uno es tener un Share of Account, o sea, una lista de cuáles son las cuentas que se van a estar utilizando durante el proyecto. Este Share of Account se debe dividir entre costos directos, entre costos indirectos y cualquier otro tipo de costo o gasto que la compañía tenga. ¿Por qué se debe manejar en ese orden? Porque los reportes que requieren los CRAN van en esa línea. Pues cambia ese tipo de información. Aunque en la medida en que ya nosotros tengamos organizado nuestras listas de gastos de esa manera, pues va a ser mucho más fácil poder proveer la información a tiempo. Porque todo es con días requeridos y pues hay que cumplir para no tener situaciones de juego. En cuanto a lo que es la contabilidad directa, algunas de las recomendaciones que yo les puedo dar, además de tener ese Share of Account correcto, tenemos que también inhibir los fondos que recibamos. Se pueden identificar como Jobs. ¿Por qué? Porque entonces, si por ejemplo, logró obtener NSF y fideicomiso les dio un match, o sea, les dio un parejo, unos fondos parejos, pues no podemos mezclar a nivel contable el dinero. La utilización del dinero no se debe mezclar, por tanto, podemos asignarle un job a lo que tiene que ver con NSF y un job a lo que tiene que ver con el fideicomiso. De esta manera, aunque el dinero esté en el banco, todo junto, en el momento en que uno registra el uso dado a ese dinero, pues uno puede establecer, pues, este material fue comprado con el job de NSF y este otro fue comprado con el job del fideicomiso. Y entonces, puede hacer reportes mucho más sencillos para poderle dar seguimiento al presupuesto, porque hay que cumplir con el presupuesto que fue aprobado. Cuando uno comienza a que le entregan todo el dinero a la vez, ese dinero no se reconoce de entrada como un ingreso. Eso viene siendo como, pues, una deuda, porque es un dinero que poco a poco yo voy a ir reconociendo como ingreso. O sea, que en un principio no se tiene todo ese dinero registrado como ingreso, sino que se le llama owner income. Todavía no ha sido generado. Es un ingreso que está sin generar. Y a medida que el dinero se va utilizando, yo voy reconociendo ese ingreso. También es bien importante crear un presupuesto dentro del mismo sistema. El sistema provee para eso. Usted crea el presupuesto cuando ya está aprobado, sin haber todavía gastado un centavo, y va a poder dar seguimiento al presupuesto que ya estableció versus lo que va a ir gastando, porque es importante no pasarse del presupuesto. Aquí es donde le menciono también lo del equipo, que como por lo general se usa solo para ese research, solamente para ese proyecto en particular, si es de esa manera, pues, no se puede registrar como un activo y por tanto no va a ser necesario que se deprese. Esos son varios hints así que, pues, les quería mencionar relacionado con la contabilidad para que se les haga más fácil el proceso de registro. Ya después que ustedes tienen esa información, el proceso de registro es básicamente cíclico, pues, lo que está ocurriendo en gastos todos los meses. Ya para lo que lo otro que también les quería discutir relacionado con los costos es hablarles un poquito más a fondo. En un principio les había mencionado que el share of account debía dividirlo entre costos directos, costos indirectos y otros costos. Pues, le voy a hablar de varios ejemplos de lo que son los costos directos, los costos indirectos y varios ejemplos de los costos no permitidos. En cuanto a los costos directos que son permitidos, pues, está el de los salarios, está el de los materiales, también ahí están los equipos, está también los viajes que son requeridos por el grant y los beneficios marinales que se pudieran llevar en directos si hay la necesidad. Entonces, además están los otros costos, los otros directos donde pues ahí se incluyen los consultores, los accounting fees y luego vienen los indirectos donde este costo lo que hace es beneficiar a varios proyectos a la vez. Por tanto, estamos hablando de que el agua, la luz, el teléfono, pues, quizás no sea exclusivamente para el proyecto porque esa compañía en particular pues, genera ingresos de otras maneras, con lo que es un costo compartido y esa parte es lo que va dentro del costo indirecto cuando se está haciendo la propuesta. También están los costos administrativos, las rentas, eso vendrían siendo los costos indirectos. Aquí lo importante es siempre hacernos la pregunta de si ese costo en particular del que estamos considerando hacer nos va a beneficiar directo al proyecto que estamos haciendo o si va a beneficiar a varios proyectos o a la compañía. Si nos beneficia directamente al proyecto, pues, ya sabemos que es un costo directo. Si beneficia a ese proyecto y a otros más, pues, ya sabemos que viene siendo un costo indirecto. Ahí, pues, yo les puse unas preguntas para que se dejen llevar porque a veces como que no parece tan claro cuando uno está en el proceso de diferenciar cuál es el directo y cuál es el indirecto. El último costo del que quiero hablar es el relacionado al que no se permite esos costos no permitidos que usted tendría que cubrirlos si usted entiende que son necesarios para su negocio, tiene que buscar la manera de cubrirlos, ya sea buscando pareo de fondos, buscando inversionistas, buscando decretos a través de lo que es Pritco, o aportando como dueño de compañía, realizando aportaciones a la corporación, pues, también sería la manera. Algunos ejemplos de esto es, pues, que con los grants no podemos hacer viajes en primera clase. No podemos adquirir bebidas alcohólicas utilizando estos grants. No podemos hacer pagos de taxes ni locales ni federales. No podemos hacer donaciones ni de servicio ni de equipo. Si hay multas relacionadas a pagos tardíos en asuntos de gobierno, no se puede tampoco pagar con estos fondos. lo que tiene que ver con el mercadeo, con el advertising, con las relaciones públicas, tampoco son cubiertas. Los regalos, las actividades sociales, lo que tiene que ver con actividades políticas, el cabildeo, lo que tiene que ver con costos relacionados a costos legales, relacionados, pues, a alguna violación de gobierno donde, pues, haya que buscar costos legales para poder llevar el caso. Ese tipo de costos no se puede pagar con fondos de estos grants. Los costos de patentes y los gastos relacionados, que es un costo importante, que por eso, pues, yo le había mencionado que ese 7%, pues, es importante tenerlo separadito para, pues, para esta eventualidad de costos de patentes porque no se puede, no se puede utilizar. Está el goodwill también, que es la valorización de la compañía. Eso, pues, no se puede considerar como un costo y costos organizacionales relacionados quizás a la organización de la compañía. Ese tipo de cosas, pues, eso no se puede cargar a estos fondos. Hay que ser, pues, ¿verdad? Bien, bien vicioso en esto de las responsabilidades administrativas del negocio para poder lograr llevar el proyecto a otro nivel. Ya lo que nos viene quedando tiene que ver más con responsabilidades patronales y administrativas con el negocio. Es bien importante desarrollar políticas del área de finanzas porque si ya tenemos unas guías de cómo se hacen las cosas, pues, eso nos va a ayudar a que se hagan de la forma que el gobierno federal lo requiere. si ya tenemos nuestras políticas establecidas, es cuestión de mirar la política para poder trabajar. Estamos hablando desde lo básico como quién hace el cheque, quién lo firma, quién autoriza las compras, cuándo decidimos si hay proceso de subasta. Todo ese tipo de cosas relacionadas a un negocio es importante que estén establecidas por escrito porque entonces así pueden dejarse llevar para, por ejemplo, establecer que en esa política de finanzas pues dice que necesitamos la factura tal con copia del cheque tal para poder evidenciar la información. Y entonces, si ya todo eso está establecido, se pueden tener entonces los documentos que ustedes van a necesitar en su momento a la hora de algún review o alguna auditoría. En cuanto a lo que tiene que ver con las auditorías, solamente la auditoría va a ser requerida, o sea, va a ser un requerimiento si durante el año hay un gasto total de 750 mil dólares o más. si es menos de eso, la auditoría no es requerida. Sin embargo, el hecho de que se gaste menos de 750 mil, pues no, no exime a que si de alguna manera la agencia federal que aprobó los fondos quiera hacer un review o quiera hacer una auditoría, la hagan. Es solo que de 750 mil en adelante ya es un requisito. vamos a ver, el último slide que me queda es relacionado a los empleados porque según tenemos una responsabilidad financiera dentro de lo que es la compañía, también tenemos una responsabilidad patronal con los empleados independientemente de que el proyecto exista o no exista. Si hay empleados, hay una responsabilidad patronal. por lo que es importante que exista un manual del empleado. La ley relacionada al Departamento del Trabajo y a los empleados cambió hace me parece que ya me parece que ya en el 2017. O sea, que lleva poco tiempo. Pero ocurrieron cambios sustanciales en los procesos para con los empleados. por lo que es bien importante que este dueño de compañía, este presidente, conozca bien cuál es su responsabilidad patronal. Y lo primero es tener un manual del empleado donde se establezcan las políticas donde se garantice tanto el derecho de su empleado como los derechos que usted tiene como patrono. lo que es las agencias federales. Ellos dan en este proceso de la aprobación de proyectos dan mucha importancia a cómo usted va a manejar las hojas de asistencia de los empleados. Tienen que estar en cumplimiento con el FARC. y ellos lo que quieren es que esas hojas independientemente de que sean electrónicas o en papel no puedan ser manipuladas. No recomiendan el Excel. Es importante no utilizar Excel. es mandatorio completar esas hojas todos los días por cada empleado, todo lo que trabaja. Entonces, esas hojas deben incluir tanto los proyectos activos como los días que no estén trabajando por la licencia que corresponda. Si es en papel, tiene que completarse en tinta. Debe ser firmada por el empleado, que eso significa que la está aprobando. También tiene que ser aprobada por el supervisor. No se puede borrar información. Si se puede hacer, tallar, poner una línea e incluir las iniciales para que se vea que no se está manipulando el documento. Básicamente, esas son las recomendaciones que se les pueden ofrecer a ustedes relacionados son, hay muchos más detalles relacionados con esta solicitud de fondos. Sin embargo, yo traté de poner en perspectiva puntos importantes en los que no deben fallar para poder tanto lograr que se les apruebe el presupuesto como que lo puedan manejar de forma correcta. Si alguien más quiere añadir algo relacionado para entonces pasar a las preguntas. No, vamos a las preguntas. No, no sé. yo creo que entiendo que no tenemos ningún otro comentario adicional de parte de Juan, pero queremos aprovechar y contestar las preguntas que nos han estado haciendo. Voy a empezar por orden de entradas como nos fueron llegando para ser justo con todas las preguntas. La primera tiene que ver con la compra de equipo. se menciona que al exceder los cinco mil dólares tiene que hacer un recording de ese artículo en particular. Si entendí bien la pregunta, en caso de que haya, por ejemplo, la compra de una computadora, que el precio inicial esté alrededor de los cuatro mil trescientos, pero una vez se añadan los impuestos, la garantía extendida y etcétera, sobrepasa los cinco mil dólares. ¿Cómo se trabaja ese caso? Pues mira, yo entiendo que debe mantenerse un registro porque en el momento en que se solicita en el presupuesto probablemente hay que establecer ese dinero base más lo adicional que lo va a llevar a superar los cinco mil porque si no, pues no se lo van a aprobar y entonces tendría que buscar otros fondos para llegar, pero entiendo que sí, que debe estar dentro de los equipos bajo el reporte, bajo el reporte. Vale, perfecto. La próxima pregunta, esto puede ser tanto para Yildiz como para Juan, ¿a quién se asigna como director de programa para un SBIR? Eso se le asigna directo de NSF, ellos le asignan el programa director y ahí definitivamente Juan es el que puede abordar más información, pero de mi experiencia siempre les han asignado la persona. Claro, si hay un programa manager de la agencia, entonces internamente Juan, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo tú recomiendas que se haga? Bueno, me oye, para escoger hay una diferencia en nombre, program manager, como se ha contestado, pertenece a la agencia, pero para la compañía es un investigador principal que regularmente se llama PI, principal investigator, ahora, ahora, hay hay una confusión entre program manager y principal investigator, el program manager pertenece a la agencia y es el que va a dirigir, dirige el programa, toma las decisiones, pero dentro de la compañía lo que se busca es el principal investigator, el investigador principal que va a ser el que maneje el proyecto de investigación en fase uno y el proyecto de desarrollar un prototipo en fase dos, se considera, se evalúa el PI por tener la experiencia y no necesitan tener un PhD, no necesitan tener ni un bachillerato, pero tienen que tener un, al menos un poquito de experiencia en dirigir algún proyecto acerca de investigación, si no tiene una sólida, un sólido background, se puede complementar muy bien con consejeros y con consultores, pero la decisión se basa en si el PI puede ser el líder de este esfuerzo. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias a ambos. La próxima pregunta la leo, ok, si un consultor cobra más del límite por hora permitido, ¿se puede pagar ese exceso parcialmente en combinación con fondos de pareos o privados? Sí, sería con fondos privados, sí, podría hacer, no es lo ideal, porque pues lo que estamos buscando es maximizar, pero si no hay otra alternativa, pues sí, sería con otros fondos. Es lo que se recomienda. Ajá, Juan. Sí, se pueden usar los fondos de pareo, que es del fideicomiso, y entonces pues antes de que se llegue a un acuerdo para el pareo, la compañía presenta un presupuesto y en ese presupuesto, pues entonces nosotros lo revisamos y nos aseguramos que los gastos que están pidiendo, pues complementan a los fondos que se han ganado del SBIR. OK, entonces para beneficio de todo, algunas personas nos han preguntado si la presentación va a estar disponible, en efecto sí, todos los webinars se graban y se les comparte tanto por email y el enlace a YouTube, van a tener acceso a este webinar nuevamente. OK, entonces disponible. Déjame añadir algo en los 5,000 dólares. Los 5,000 dólares de capitalización threshold, lo estándar es 5,000 dólares, pero la compañía es quien decide ese número, si es muy alto, pues lo tiene que justificar, pero regularmente si la compañía quiere hacerlo de 4,000 o de 6,000, eso depende de la compañía, pero se recomienda y es lo más común que tengan el threshold de 5,000 dólares. Y en esa compra de equipo tenemos un follow up question, esa compra del equipo se tiene que incluir en la cotización y comprarse una vez se reciban los fondos o se puede hacer la compra y de la misma previo a recibir los fondos que eso sería entonces tipo reembolso cómo funcionaría eso ok déjame coger esa no se le paga reembolso a ninguna compañía que haga gastos antes de ganar el premio ahora todo es siempre cualquier tipo de excepción se consulta con el program manager y hay ocasiones en que si se acepta los gastos después que no sea muy extensivo pero lo tienen que consultar y que sea aprobado por el program manager ok entonces hay otra pregunta que me imagino que tiene que ver bastante con lo que acabas de mencionar los consultores se tienen que pagar luego de recibir el grant los gastos previos a recibir el grant no se cubren correcto correcto entonces tienen que recibir el grant y luego entonces emplear los servicios de los consultores correcto no no se hace retroactivo recibimos una nueva pregunta ok ok miguel cartagena si me puedes dar un poco de contexto te refieres a la aplicación para la agencia o la aplicación para los fondos de pareo los fondos de pareo lo pueden discutir con el fideicomiso y eso depende de cómo se presente el caso con respecto al federal de nuevo hablen con el program manager regularmente en un bien alto por ciento no hay forma de que ningún gasto se recupere pero pero de nuevo consulten al program manager y si él dice que si ella o él dicen que sí entonces no hay problema pero lo más frecuente es que no así que hay que presentar un buen caso y qué documentos se deben incluir cuando se presentan el caso por ejemplo de los gastos del consultor alguna documentación que se recomienda o que es estandarizada que necesitan presentar no esto se hace escribiendo una nota describiendo el la persona el consultor qué trabajo hizo y por qué se cree que se le debe pagar por ese trabajo previo y si se somete lo interesante de esto es que usted puede preguntar lo que usted quiera y el program manager le contesta las reglas que ha presentado la señora morales son bien firmes pero este tipo de excepciones la puede consultar con el program manager yo prefiero que lo hagan por escrito cualquiera porque si usted si el program manager le aprueba algo que es ilegal porque no sigue la forma pero se aprueba pues usted está fuera no tiene liability así que no haga cambio por su cuenta en nada fuera de lo que la señora morales ha presentado sino que cuando quiera hacer un cambio pregúntele al program manager y así está protegido Juan puedes explicar para beneficio de todo puedes explicar primero quién es el program manager y cuáles son los roles y entiendo que esto depende de cada agencia pero explícanos un poco cuál es el rol y quién es el program manager de cada agencia ok el program manager de distintos tipos de program manager y distintos tipos de review para NSF el program manager participa en la descripción de los tópicos los dirige de acuerdo a cómo el mercado y la tecnología ha cambiado y el program manager conduce las evaluaciones y toma la decisión y hace la recomendación pero por ejemplo en NIH es totalmente distinto ellos tienen un comité científico que ellos lo ven en grupo grande entonces hacen la recomendación ellos se la hacen al program manager y el program manager simplemente dirige el proceso de que se complete ese trabajo en otras agencias particularmente en DOD y en energía se usan mucho los mismos evaluadores internos y el program manager entonces como el mismo de NIH tiene la responsabilidad de manejar ese grant y que cumpla con las leyes y que se complete a tiempo y correctamente así que es totalmente distinto para todas las agencias y la información Juan para expandir un poco en esa contestación la información del program manager la pueden encontrar en el RFP o previamente hay una forma de comunicarse con el program manager de cada agencia como se establece esa línea de comunicación en el RFP en la solicitud para algunos tópicos o el programa en general se identifica el program manager y no usen teléfono e-mails bueno tienen una mejor oportunidad de que se le conteste la pregunta rápido por correo electrónico que hacer la llamada perfecto entonces una vez se lance la convocatoria para la propuesta como parte de la información de los requerimientos etcétera de esa propuesta en general se va a identificar lo van a poder encontrar en ese mismo en esa misma convocatoria el RFP quién es el program manager en información contacto para aclarar entonces la fecha tenemos una pregunta sobre las fechas establecidas yo sé que puedes expandir esto mucho más Juan pero las fechas establecidas varían dependiendo la propuesta y la agencia correcto correcto para mirar a las fechas límites y conseguir más información pueden ir a sbir punto gov y de ahí pueden ir a un área donde se se en una de los taps usted puede ver todas las agencias y todos los deadlines y así es y puede tener una mejor un mejor concepto ahí está todo en sbir punto gov perfecto la idea es siempre tener como norte tenemos que haber identificado cuál es la propuesta que nos interesa y basado en eso vamos a ir encontrando toda esta información que es el program manager los deadlines los requerimientos todos pero comenzamos por cuál es la propuesta que estamos interesados en sbir dot gov lo voy a estar pasando antes de concluir el webinar por el chat para que puedan accederlo directamente ya con esto concluimos porque ya son las 11 y 15 si tienen alguna pregunta adicional la pueden hacer en el email que vamos a estar enviando siempre enviamos un email de seguimiento que va a incluir la grabación del webinar y algunos recursos por ejemplo hablamos de el pareo del fideicomiso vamos a probar enlaces de información y otras herramientas que ya hemos desarrollado y dentro de ese email cualquier pregunta que no podemos cubrir en el webinar nos dejan saber y entonces nosotros nos encargamos de comunicarnos con la señora Morales y Juan Figueroa con el doctor Figueroa para que entonces ellos lo puedan atender les quiero dar las gracias tanto a la señora Morales CPA y experta en el tema como al doctor Juan Figueroa por acompañarnos en el día de hoy con este webinar culminamos la serie para los que no se pudieron conectar los webinars anteriores hemos enviado por el chat pero vamos a volver a compartir los cinco webinars incluyendo este todos los interesados en este tipo de grants van a recibir más información y sabes que estamos aquí en el fideicomiso para ayudarlo así que muchas gracias por conectarse muchas gracias señora señora morales muchas gracias doctor Figueroa por conectarse a todos ustedes que tengan un buen día y que tengamos provecho el almuerzo cuídense un buen o 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 Gracias por ver el video.